Si ya tenemos en la línea a Rubén Moreira, diputado del PRI, cuéntanos Rubén, muy buenas noches. Yo creo que ustedes se impusieron y evitaron que les dieran un madruguete los de Morena, los diputados, y es un hecho, cuéntanos. Bueno, buenas noches a ustedes y a los radioescuchas. Le cuento que creo que las cosas ya empezaron a tomar un nuevo curso de moderación, de prudencia, de plática. Y la idea de nosotros es construir órganos de gobierno que representen a los partidos y que faciliten el diálogo y el trabajo legislativo. Porque empezar de esa manera, como se puso que se iba a anticipar, a trabajar, pues no era exactamente lo mejor. Yo creo que ahora ya estamos enrumbados a negociar dentro de la ley el tema de la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y los demás órganos que están ahí. Claro. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Te saluda a Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rubén. Gracias, Marco Antonio, a sus órdenes. Pues para que nos expliques a nosotros y a la audiencia de qué se trata exactamente. Se trata del control de la Cámara de Diputados, se trata de la presidencia, de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cómo se tienen que integrar? Mire, al final, más que el control, es la organización, el manejo de la Cámara de Diputados, que tiene dos grandes órganos. Tiene muchos órganos, tiene dos grandes. Uno, la mesa directiva, que es la que dirige el trabajo en el pleno, la que ordena el debate y la que representa, por cierto, a la Cámara. Y la otra es la Junta de Coordinación Política, que son los coordinadores de cada uno de los partidos. Ellos ordenan la administración, en buena medida, de la Cámara y también el trabajo político. Es decir, si va a haber un debate o si hay una iniciativa, pues ahí se ponderan muchas cosas que se mandan a la mesa directiva. La mesa directiva se elige por las dos terceras partes. Y la Junta de Coordinación Política, no. La Junta de Coordinación son los coordinadores de los partidos y deciden cuál de ellos toma el mando cada año. Bueno, lo que vimos y que generó un poquito de ruido fue la intención de hacer una gran bancada por parte de tres partidos y tratar de ocupar los dos cargos o los dos puestos a la vez, aun cuando la ley es muy clara y no se podía. Pero eso pues ya quedó atrás. Hoy tuvimos una reunión, el PRI, el PAN y el PRD, que usted sabe que formamos una coalición, con el diputado Ignacio Miel, que fue en los mejores términos y ya se está hablando, ahora sí ya de organizar la mesa que va a ser votada y de ver cómo nos vamos a organizar en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política, Rubén, te saluda José Yuste. Ahí, bueno, va a haber votos, en fin, pero ¿a quién le correspondería? A veces se la van turnando y le corresponde a uno. ¿A quién le correspondería? Fíjense que la ley no dice a quién corresponde, dice que los tres partidos más grandes la tendrán, que no podrá ser simultánea a tener la mesa directiva y que esto es producto de que ya Morena no tiene ni las dos terceras partes ni la mayoría simple. La hace con sus aliados, pero ahí no se decide por grupos, por conjunto de grupos, sino por el grupo, por cada uno de los grupos parlamentarios. Entonces, así están las cosas, tenemos que ponernos de acuerdo en la Junta de Coordinación Política y en los integrantes de la mesa, porque la mesa, si bien dice la ley que corresponde en el primer año al partido que más votos tiene, y así sucesivamente, también es, y eso hay que poner en la mesa, de que no están decididos quiénes son sus integrantes. Es decir, le toca a Morena, pero se tienen que decidir quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los vicepresidentes y los secretarios. Y se vota por todos los diputados, la mesa. Cuéntanos, el domingo ya arrancan ustedes funciones, la nueva legislatura, y luego ya el día primero empiezan a sesionar. ¿Cómo va a ser esto? El domingo tenemos una sesión de trabajo a las 10 de la mañana, así dice la ley orgánica del Congreso, a las 10 de la mañana empieza el trabajo, y ahí llegan los diputados, que son los decanos, son los que organizan el trabajo, y se vota la mesa directiva. Para esto ya están los grupos constituidos, y nosotros estimamos que ya tendremos quién dirige la Junta de Coordinación Política. instalada la Cámara, entonces nos reunimos el día primero de septiembre para el inicio del primer año de la sesenta y cinco legislatura, y eso se hace ya con los senadores y preside precisamente el presidente de la mesa directiva o la presidenta de la mesa directiva. Pues sí, qué bueno que dices que ya tienen rumbo, que ya van hacia una negociación. ¿Qué incluye esa negociación? ¿Hacia dónde sería el final de esto que hoy se está discutiendo? Poder tener una mesa directiva que se someta al pleno y que sea votada. Como les digo, le corresponde a Morena, por ser el partido que más votos tiene, pero se votan los integrantes. Le corresponde a Morena el presidente, hay otros integrantes en uno de los dos partidos, y se vota. Y saber cómo va a estar la Junta de Coordinación Política, quién la presidirá de los otros partidos, y empezar a trabajar. Esto yo creo, y lo digo en un ánimo de que así sea y de que sirva el país, pues debe ser un trámite importante, pero al final un trámite que nos ponga ya en el momento de discutir los temas importantes para México. Desde luego, la verdad es que fue bastante claro. Rubén Morena, muchas gracias por estar con nosotros, de nuevo diputado del PRI. Estaremos atentos, esperemos que así sea ese tema de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Vamos a las órdenes. Gracias.